Mérida. Un mecánico se suicidó hoy por la madrugada en su casa en la colonia San Luis Sunun Khan. Según se averiguó, el mecánico J.C.N.G. Llegó a su casa en estado inconveniente, y con mucho trabajo logró entrar a su casa. Un vecino lo vio tirado en el porche de la vivienda y lo ayudó a entrar. Pasó por su casa en las primeras horas del día. El vecino pasó por la casa de la hora exiso, y vio la puerta abierta y todo oscuro. Entró y lo vio colgado. Enseguida lo bajó y llamó a los servicios de emergencia. Policías y paramédicos de la SSP confirmaron la muerte. Se averiguó que el hombre vivía solo, no le conocían familiares. Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía, y personal del CEMEFO para las investigaciones del levantamiento del cadáver. Ernesto Pinson te puede interesar, joven le prendió fuego a sus cosas y se suicidó. ¡Suscríbete al canal!